Esta semana vamos a continuar con nuestra nueva historia de Caperucita en Pandemia Recibamos con fuertes palmas, a ver, aplaudan fuertes, bravo, adiós el profesor Carlos Hola, ¿cómo están? Gracias mi querido amigo, uno de los tres cerditos nos dio la invitación el día de hoy Y escuchen por rato los martillazos, ¿escuchan el martillo? Ya ves, ellos están construyendo su hermosa casita cada uno Ya ustedes saben cuál es su historia de los tres cerditos Bueno, regresamos a nuestro cuento de Caperucita ¿Saben qué? Caperucita se olvidó de algo el día de hoy La semana pasada vimos que salió a dejar un encargo a la abuelita ¿Pero saben qué se olvidó? Ya ustedes saben cómo nos salimos ahora nosotros a la calle ¿No es cierto? Pues vamos a nuestro cuento y vamos a seguir dándole vida esta semana A ver si me acompañan, síganme Bueno chicas y chicas, el día de hoy, mis hermanitos están construyendo su casita Yo ya acabé, entonces yo estoy camino a mi casa ¿Y saben qué? Me encontré con nuestro gran amigo El Lobo Feroz El Lobo Feroz ahora tiene un nuevo empleo, ¿sabían? ¿Saben qué es el Lobo Feroz? Es el nuevo Alguacil Ustedes lo conocen como Policía Pues vamos a nuestra historia y a ver si nos acompañan La 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 ¡la la 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 la! ¡Qué bonito! ¡Cómo! ¡ Me pregunto si será veninosa ¿A dónde iba? Hola ¿Hola? ¿Cómo estás? Hola querido mía Caperucita Oye, ¿por qué andas así Caperucita? ¿Cómo? ¿Así de hermosa? ¿O cómo? ¡No, Caperucita! ¿Entonces? ¡Chicas, chicos! ¿Así no se puede andar Caperucita? No entiendo ¿Qué me quieres decir? ¿Qué me quieres decir niño? ¡Caperucita! ¡No se sabe así a la calle ya! ¿Cómo? No entiendo ¿A qué te refieres? ¿Cómo siempre andas descuidada? ¿Siempre andas entretenida niña? ¿No sabes que ahora se usan mascarillas? ¡Ah! Pero eso me lastima, a mí no me gusta usar Y verdad me olvidé Oye, ten cuidado Ahora El policía El lobo ¿Te acuerdas del lobo feroz? Pues ahora eres el nuevo policía Y él Y él Te va a atrapar Si te ves en mascarillas Oye, yo me tengo que ir Voy a ver a mis hermanitos ¡Chau! 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 ¡Aaah! Ahora ¡Ay, Dios! ¡Ah! ¿Y ahora ¿Qué haré? ¡Hola, niña! ¿Sí? ¿Qué pasa? Déjame ver tu trozo, por favor Eh, no Por favor Volvíate Eh, no ¿Para qué? Volvíate Niña Te has portado muy mal Vamos a la comisaría No Disculpenme No volverás a pasar No Vamos a la comisaría No Vamos A la comisaría ¡Rápido! Bueno Qué lindo nos quedó El cuento esta semana Y Vamos a agradecer A nuestro único amigo Hoy día Él nos ha presentado La historia Uno de los tres cerditos Gracias a él Pues bien ¿Y cómo nos despedimos De esta historia El día de hoy? ¡Chau! ¡Chau!